Haciendo otra vez conexión con la cuestión de los medios, televisión, radio, prensa, veo que tienes muchos detalles del llamado caso Gran Padrino o caso Encuentro, ¿no? ¿Cómo te informas de eso? ¿Has visto canales digitales, medios ecuatorianos? ¿Te has informado también a través de ellos? Entonces, no es que tengo mucha más información, sí sé que hay más información, porque no puedo dar mayores detalles, ¿no? Pero en un caso tan grave que la gente sí se asusta, busca apoyo, busca protección, busca posibles salidas, ¿no? Y bueno, sí llegamos a conocer ciertos materiales, te digo que el asunto es indefendible. Y mientras más trata de defender a Guillermo Lazo, más se usa, porque su cuñado está ahí metido hasta el cuello, ¿no? En su círculo más cercano, y hay pruebas contundentes que no sé si las presenta Boscán, que todavía no las presenta las más contundentes, video, audio, pero hay pruebas mucho más contundentes. ¿Pero ha seguido lo que ha presentado hasta ahora? Sí, sí, en gran medida. ¿Le crees? Sí, sí le creo, pese a mi opinión sobre Boscán, ¿no? Recuerda que él vino acá a Bélgica, con el borracho este, ¿cómo se llama? Vivanco, ¿no? A fastidiar a mi familia, a filmar mi casa, a dejarme notas insultantes, pese a que a los policías les prohibió acercarse. Filmaron la casa que arrendaba, un departamento, un edificio, y yo creo que el edificio era mío. Firmaron, sí, el ático, el famoso ático, porque cuando les conviene, vivo en un palacio, cuando les conviene, vivo en un ático, que es un estudio para estudiantes. Por si mis hijas venían a estudiar acá, finalmente no quisieron. Ganaron B, que fueron ellas a Francia, diciendo que era mío, y fueron a filmar la casa del novio de mi hija, que está en un buen barrio de Bruselas, diciendo que era mi testaferro, dando su nombre. ¿Te imaginas lo que hay que explicarle a los padres de ese chico? ¿Qué es lo que pasaba? Eso es Bocán, eso es la posta, eso es Vivanco. Entonces, ahora está haciendo lo correcto, pero metamos en una cabeza, ¿no? El honesto no es el que de vez en cuando hace lo correcto, es el que siempre ha hecho lo correcto. El buen honesto no es el que de repente saca una sentencia correcta, que siempre hace sentencia correcta. El buen político no es el que de repente te dice la verdad, es el que siempre dice la verdad. El buen periodista no es el que de repente, cuando le da la gana y no administra la verdad, te la dice. Es el que siempre dice la verdad. Entonces, acá hay un periodista que ahora sí, y valientemente, tengo que reconocerlo, está denunciando un caso de corrupción. ¿Quién sabe por qué motivo? Quiero pensar bien que por fin rescató ciertos principios morales. Pero un buen periodista es el que siempre dice la verdad. Y este señor se ha pasado diciendo seis años que somos corruptos. Es una gran mentira, pues corrupto será él. Que nos pruebe 20 centavos mal habido. Y este señor se ha pasado diciendo seis años en ciudad. Y este señor憎 cob producció mucho mejor,